A putas de la madre En plan, voy a poner el arma de oro Va a ser trambólico Trambólico Hombre, el maldiz con Z, eh El maldiz con Z Ahí, ahí, ahí Me gusta tu ortografía Cani de barrio Puto robacobre Si quieres tener toda la polla en la boca No serás maricón No pases la normatía, tío Claro, tío, eres un maricón pasado, eres un homófobo Como tu abuela Te voy a denunciar Por homófobo Yo creo que te denunciaría, pero por tonto, eh Pero que pena que no se pueda A ti como te dan subvención, cabrón Yo no tengo esa suerte A ti te dan dos, una por tonto y otra por si la pierdes No, te digo que yo no me dan, gilipollas Yo no escucha Aparte de tonto, ¿eres sordo o qué? Me voy con tu abuela, que está muerto Una voz de gangoso retrasado que no puedes con ella, amigo Si, tío, una voz de gangoso retrasado No puede con ella Madre mía, chaval Cuando folles la mitad que yo me avisas, eh Es que no silencian, tío Qué rabia, Lucky, me cago en tu abuela, no silencies Me cago en tu abuela, la puta Mira, Cristian, escúcheme A ti te pego de una hostia Que haces palma con la oreja, campeón Haces palmas como tu abuela No haces palmitas ahí En el escrotillo ahí, correo Como el coño tu madre cuando está caliente, ¿sabes? Te da palmaíta igual Pero tú con la oreja, vale, 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 campeón Con la oreja, con la oreja, sí, sí Con la oreja, vamos Andaluz Gandul, encima eres un Andaluz Gandul, tío Vale, vale, vale Vale, vale, emociona, emociona Emociona, emociona Corre, corre, ven pa'ca, ven pa'ca Surprise, motherfucker Uy, ¿qué dices? Hombre, es tan fácil de que le ha pegado el reo Le ha pegado el C4 y se ha suicidado, ¿qué dices? En serio A ver, a ver, a ver, a ver No creo No creo Hostia, que fail, tú Tío, ya estoy, ya estoy Ahora, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy Oh, tío Ahora, 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 otro Hola No tenemos Se ve re bien, me ha disparado al C4, creo No era mal que me ha matado a mí, se acerca la pared Mira, mira L'hemos violado, tío, la me he volado la'hemos violado, la me he volado Mira, el retraso, me ha ido para el C4 Y bolol Los que decían que las balas no rebotaban en los escudos y pueden matar aquí ¡Hala, que buena! Llego la cega Corre la chapa Corre, corre, que esta cerrado Corre, ven, whooping Está cega, está cega Ya, ya, ya Whooping, metelo, metelo POM Adios Le chapa ahí al lado Que buena chaval Mira cuántas bajas ha hecho 26, madre mía Madre mía Es que una, que hay una parte de dos minutos Se cae eso Por eso se la tiro a las daldes Jajaja